Música Poco a poco conseguí Filar tu atención en ti ¿Dónde esperas? Por favor, ven aquí Música Alguien otro claro es más Que te han hablado más Y es que nunca ella era Una mujer de verdad Me dicen que estoy, empezaste a tocar Que su hermana lleva Me dicen que estoy Un desastre contra Que su hermana lleva Música 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 ¿Estás listo? ¡Así estás listo!